El disco, Manuel García, que también hizo una labor muy bonita de la mano de Cris Castaño. A Daniel, a Dani Bum, Dani Broderick, de Sistema Solar, y a uno de los gestores de este proyecto, Daniel Bustos. Bienvenidos todos. La idea es que podamos contarles de una manera muy corta cómo se hizo este proceso. Más de tres años de trabajo, una cantidad de gente que se sumó, músicos, artistas de cuatro continentes, es un trabajo de investigación muy arduo, realmente hace tres años o dos años y media fueran a shock a contarme esto y como lo dice Manuel, era un sueño que parecía imposible hacerse realidad y hoy es una realidad y nos tiene a todos realmente muy, muy emocionados. Y quisiera antes de empezar, obviamente por agendas, muchos de los artistas que participaron en este álbum, pasando por Bomba Estéreo, Cimarron, Anita Tijoux, una cantidad de gente que no puede estar hoy aquí, mandó un breve mensajito que queremos ponerles para que lo vean antes de que empecemos con esta conversación. Así que si nos ayudan allá para que podamos ver. Quiero mandar un gran saludo a mi amigo, mi colega músico, el maestro Majín, de Colombia. Hola querido Majín, aquí las chéveres. Enviamos un gran saludo a todo este proyecto y sobre todo a toda la energía del maestro Majín Díaz. Querido Majín, nosotros somos Bomba Estéreo y te mandamos un saludo y un beso. Majín te saluda, tu amigo Santana Pobles, sonista. Hola, mi nombre es Danny Hasselhoff, y quería dar un saludo a mi amor y gratulaciones a quien está lanzando sus álbumes. Quiero desearte en este día tan especial para vos, que puedas disfrutar junto a tus amigos queridos, de este gran disco que está saliendo hoy. Muy feliz de haber formado parte de él. Le mando un beso enorme, 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 y lo mejor para esta noche, mi oración. Le deseo a toda la suerte del mundo en su disco. Con esto, le mando un saludo y a quien presente, compadre. Espero que te encuentres bien y hagamos otra relación. Te invito a la hora de tu vida. Que esta música siempre se vaya a escuchar a los otros corazones de todo el mundo. Muchas gracias por regalar tu música. Te respetamos y te admiramos muchísimo. Bueno, ahí están algunos de todos estos invitados especiales que tuvo este disco. Yo quisiera iniciar esta conversación con Manuel, porque Daniel está un poco más nervioso que Manuel. Manuel fue productor del disco y... Realmente un trabajo de investigación previo muy, muy ardo, porque Magin Díaz es un juglar de nuestra tradición y de manera oral contó la historia del Caribe colombiano. Y obviamente para poder hacer este disco y para decidir quién participaba en él, se requirió una investigación bien importante. Quiero Chaco, alias Chaco, que nos cuentes un poquito de ese proceso de investigación. Mira, brevemente, el bullenengue ha pasado de la invisibilidad a la marginalización, a un producto cultural de exportación. Y hoy en día ya se parte de nosotros los colombianos. Magin Díaz ha sido un protagonista y un personaje testigo de toda esta historia. Y bueno, sus grabaciones anteriores, digamos por ciertos motivos de la vida, por la marginalidad, no permitieron que él quede en el primer plano. Hasta hoy que él es anfitrión de este fonograma que reúne talentos de cuatro continentes. Y lo que quisimos fue eso, hay una gran diferencia entre exponer una música y valorarla. Y con este proyecto lo que queríamos era poner en valor esa vida que había hecho Magin Díaz cantando en anonimato sin buscar fama ni recompensas monetarias. Carlos Vives se sumó obviamente con Rosa, pues por razones obvias. Y lo más bonito de esa grabación fue que Carlos llegó con su verso escrito para ese momento. Hablemos un poquito de esa participación tuya, Charly, de cómo se hizo, cómo te inspiraste para poder acompañar al maestro Magin Díaz en esa canción. Bueno, no, primero que todo muy honrado de que me invitaran al proyecto, de descubrir como todos los colombianos, y gracias al trabajo que han hecho, esta historia, porque es una historia que nos enseña mucho. Y bueno, haber escogido una de sus canciones en mis primeros discos, en uno de mis discos más importantes, porque formaba parte de la tradición oral y durante mucho tiempo creer que el compositor había sido otra persona, para mí fue fuerte. Fue muy fuerte porque es una canción que la hemos llevado por muchas partes del mundo, es una canción que ha tenido que producir mucho dinero. Y conocemos, y mi versión no fue la primera versión, hay muchas versiones que han sido muy exitosas. Canté toda mi vida la rama al tamarindo, sin saber quién era el compositor, luego después del tiempo conocerlo y conocer su historia, y formar parte de la grabación. Les agradezco mucho porque la verdad es que es un ejemplo maravilloso. Yo creo que cuando hablábamos, además que he llorado toda la mañana porque en una entrevista que hicimos con Shok, me dejó... Porque es una historia que nos deja en shock, porque es una historia que nos pone a pensar el valor de ellos y de poder estar, de no desconectarnos de la historia, y de no desconectarnos de nuestra prehistoria, porque personajes como ellos nos mantienen conectados. Digámonos la verdad, la industria de la música, los que hacemos canciones modernas a nuestro estilo, usamos esas raíces. Hoy nos reconocemos en el mundo, y entonces podrán decir, y hablar de las marcas, de nuestras marcas, de lo que somos de los artistas, pero realmente nuestra fuerza, nuestro poder está en esos espíritus de nuestros ancestros, de nuestros mestizajes, de nuestras cumbias, de nuestros vallenatos, y hoy las podemos hacer y vestir de muchas maneras, hoy las podemos vestir de manera, ¿cómo se dice? urbana, o lo podemos vestir con hip hop, o con dance halls, o con reguetones, pero estamos viviendo y se sostiene, y esa música se sostiene, porque estamos usando esos patrones, estamos usando esos espíritus. Esa es la realidad, entonces la industria tiene que ser mucho más sensible con la vida de ellos, porque lo valen y porque de eso comemos. Entonces para mí, conocer a Majin es increíble, porque además, los que nos vivimos quejando de que la vida está muy difícil, a los 50, no jodamos más. Daniel Bustos, gestor de este proyecto, con un colectivo de la mano de otra gente, el colectivo No Name, de tocar puertas, muchas puertas, muchas nunca se abrieron, otras sí se abrieron afortunadamente, tres años de trabajo, ¿cómo fue ese sumar y sumar talentos a este proyecto, y convencer a la gente? Porque además yo me acuerdo cuando Daniel fue a shock, y yo lo vi, yo no, pues este es un estudiante, un chinito este proyecto, no sé cuándo vaya a ver la luz, pero realmente se hizo realidad. Sí, ahorita he estado hablando con Iván Benavides, y decía, cuando yo conocí a Daniel y el proyecto, este man era un primíparo, lo sigo siendo, pero, nada, lo hicimos fue, por ganas de, de hacerle un homenaje en vida al maestro, y tocamos muchísimas puertas, básicamente era una gestión de, estar ahí esperando a la persona indicada, fuera de la oficina, que saliera y cogerle y decirle, hola tú, ¿cómo estás? Tengo un proyecto y quiero que lo conozcas. Y así empezamos a sumar talentos, hay actores que hicieron un video para Magín, luego llegaron los músicos, luego llegaron los ilustradores, luego los diseñadores, y bueno, técnicos, hay tanta gente para agradecerle, en este momento, pues ya de lanzamiento, me gustaría agradecerle a la gobernación de Bolívar, y al Ministerio del Interior, que nos, pues posibilitaron todo esto, y bueno, fue así, un trabajo muy difícil, de tres años, pero muy divertido, y con muy buenos resultados, porque lo logramos para Magín, y a la gente le gusta. Santiago Preto, de Messier Periné, la participación de ustedes, y la canción que se escogió, para Messier, ¿cómo fue esa labor creativa tuya, de Cata, y de todo el grupo, para esta participación en este álbum? Bueno, primeramente, nos contactó Daniel, nos invitó al proyecto, y, pues, nosotros sabíamos quién era Magín, pero no conocíamos, la inmensidad, de lo que significa, en algún momento, Chaco nos envió la sesión, y pues era la voz de Magín, y los tambores, y esta canción, me amará, es que tiene un origen, cubano, pero bueno, es también de él, y tradición oral, y nosotros dijimos, mierda, que nos inventamos, pues, ¿cómo podemos hacer, lo que hacemos, y que, empaste con lo que ya está, ¿no? Y, bueno, hicimos, la versión que hicimos, que es, que tiene un poco, el mundo, empieza como un son, un poco, y después se convierte, en un yo de son, y tiene como el, un poco el, ese, esa tradición, que también seguramente, influyó a, a Joe Arroyo, en algún momento, de la música que hizo Magín, y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿no? Como el viaje, desde la canción de Cuba, hasta Camero, y Cartagena, y el, Colombia, y el mundo entero. Hablamos con Carlos, hace un rato, de la importancia, de que toda esta tradición, que tenemos, y de donde venimos, pues, sea compartida, y sea retransmitida, o re, reinventada, por estas nuevas generaciones, de artistas, y ahí, Dani, Boom, en nombre de Sistema Solar, pues, el hecho de, que un grupo como Sistema, se vincule también a este proyecto, y de como también uno escucha esa canción, y ahí un poco, una vuelta, ¿no? sonora de Sistema, para poder lograr esto, hablamos un poquito de esa canción, que ustedes hicieron. Bueno, primero que todo, muy honrado, de poder estar aquí, conocer al maestro, y compartir con él, estos minutos, y con Leo, y con todos los colegas acá, muchísimas gracias, realmente, es un momento emocionante, y, y bueno, y me parece que esto también, es como un buen reflejo, de la unión del país, ¿no? y de este momento tan importante, creo que estamos pasando, donde nos tenemos que reconocer, y donde tenemos que compartir, irlos unos con los otros, donde rompemos fronteras, de cultura, de edad, de generación, de gustos musicales, de raza, ¿no? entonces me parece, súper, súper bonito este momento, y, y este, este ejercicio, y bueno, y nos llegó la música, del maestro, a través de Daniel, y de Cristian Castaño, y fue súper chévere, escuchar esos tambores, y esa voz, y esa, esa lírica de la chinita, y ese canto en el campo, de, de, de esa especie de lamento, por su chinita, y de nosotros con un beat, y un, y un bajo, y, y nuestra onda, digamos, un poco pistera, por decir de una manera, seguir esos tambores, y poderlos, acompañar, y alimentarnos de él, y poder aportar un poco, del color de, de nuestra visión, de, de esa música. Chaco, de los invitados, hablemos de anécdotas, y de cómo se lograron, algunas participaciones, del disco. Mira, es que, teníamos dos objetivos, y de eso dependieron los invitados, por un lado, queríamos preservar, la labor del maestro, y también darle voz, a todos aquellos artistas, como él. Entonces, invitamos a Petrona Martínez, Exteto Tabalá, Totola Mompocina, Pabla Flores, Lina Babilonia, y con ellos grabamos, frente a frente, muy especial para mí, el momento que cantaron, Petrona Imagín, porque Petrona incluso, se quedó más tiempo, y le damos, le mandamos mucha fuerza, a su recuperación. Y por otro lado, teníamos el objetivo, de crear diálogos interculturales, entre Imagín, y otras tradiciones del mundo. Entonces, nos encontramos, con Celso Piña, bueno, Lisa Omed, y otros artistas, pero digamos, estas ya son grabaciones, de perfeccionar, en el estudio, un diálogo intercultural, que queremos proyectar. Este álbum, que seguramente, ustedes ya lo tienen en su mano, es como un documento histórico, y es una pieza gráfica, maravillosa, o sea, es algo como que, qué bonito que en el mundo, de lo digital, donde Spotify, Deezer, y todas las plataformas digitales, ponen la música, de una manera, muy sencilla, que sea solo un clic, que este tipo de arte, siga existiendo, y yo quiero que Daniel, también nos cuentes, de los artistas, gráficos, que hacen parte, de este álbum, y lo que se pretende, a través de esas postales, que están incluidas, en este disco. Bueno, básicamente, lo que a mí más me motivaba, de buscar gente, que ilustrara, a Magin, o la vida de Magin, o las canciones de Magin, era cambiar un poco, la representación nacional, de lo afro, y de la zona, donde él vive, muchas veces, se representa como pobre, como con colores oscuros, como pornomiseria, por decirlo de alguna manera, entonces, lo que yo traté de hacer, fue coger cada canción, enviársela a los artistas invitados, y ellos hicieron con eso, unas cosas increíbles, estamos hablando de, Pedro Ruiz, de Liniers, que es el argentino, Claudio Roncoli, hay gente muy, muy chévere, Monstruación, un colectivo, que está acá, Cosmo, hay mucha gente ahí, y después, busqué, a las personas, que podían hacer, que este trabajo, se engrandeciera, hasta donde ustedes lo ven, y les encanta, y fue a Cactus Taller, ellos están allá, gracias, un aplauso, porque hicieron una obra de arte, son los diseñadores, básicamente, del empaque, es maravilloso, y, bueno, básicamente, eso fue lo que intentamos hacer, como cambiar, la representación, que tienen estas culturas, a través de la imagen, que quedaban, los otros artistas, eso fue. Hablamos ahorita, también, fuera de, antes de empezar, este conversatorio, y es como, como muchas de las canciones, que heredamos, no fueron grabadas, o sea, hay mucha música, por ejemplo, de Majin, que nunca quedó grabada, y yo sí creo que, muchos de los que estamos aquí, tenemos como esa responsabilidad, ¿no?, de ver cómo rescatamos, toda esa música, Charlie, como, cuál es nuestra misión, en este momento. Mira, hoy, hoy, con lo que estamos aquí, podemos entender, hay algo de lo que yo he hablado, durante mucho tiempo, porque se lo escuché a un profesor, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Guillermo Abadía Morales, que siempre me habló, de la diferencia, de lo que somos nosotros, que estamos en la industria, que grabamos discos, a lo que es el verdadero folclor, de un país, de una nación, de una cultura, que a veces va, por encima de nuestra frontera, porque la política dividió, los países, y, a veces quedamos unos de un lado, y otros del otro, y entonces el folclor, te muestra, no respeta frontera, y te muestra, hoy lo que podemos entender, cuando hablábamos, esta mañana, en shock, era, era que, que debíamos entender, qué es un juglar, e incluso qué es un compositor, y qué es un cantante pop, hay una gran diferencia, y cuando yo grabé clásicos, de la provincia, recuerdo, que todo el mundo, que me quería herir, me decía, eso no es folclor, y yo le decía, tú también estudiaste, Guillermo de la Día Morales, y realmente yo decía, claro, tienes toda la razón, no es folclor, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia, entonces, Magin, hoy, está aquí, y él representa eso, decimos, claro, mucho tiempo, no lo conocimos, no lo conocimos, porque un juglar, no está buscando las fotos en shock, y no me refiero a los artistas, muchas veces son nuestros managers, pero es verdad, él ha vivido su vida, hombre, que sus derechos, deben protegerse, y los derechos de nuestros compositores, deben protegerse, sí, pero al final, su vida es de jular, no de actor de televisión, o de banda de rock and roll, sí, y ellos son nuestros bluseros, nosotros tenemos opciones para hacer el rock de mi pueblo, nuestro, o el rock de mi pueblo de Mick Jagger, tenemos siempre esas opciones, y podemos hacer los de muchos pueblos, ellos son nuestros bluseros, yo entendí con mi equipo de trabajo, que está el maestro aquí, que debería siempre estar aquí, Iván Benavides, porque aprendí con ellos hace muchos años, todo esto, todo esto lo hablamos, ya hace muchos años, entendimos que, que había una fuente donde, siempre queríamos ir a beber, por eso buscamos esos clásicos, primero vallenatos, después, el vallenato me dijo, acuérdate que yo no estoy solo, aquí está la tía, aquí está el papá, aquí está la abuela, aquí está todo, y entramos, hicimos la tierra del olvido por eso, porque era buscando, ese mundo, entonces yo, yo siempre lo he tenido claro, desde que oí a Guillermo Abadía, en una conferencia, cuando estudiábamos teatro, y he tocado el tema ese siempre, siempre, que el rock and roll nace, de Majín, de los cantadores, de los cantadores, de los pueblos, de nuestros pueblos, ahí vienen, ahí vienen, nuestras bases para entonces, lo que han hecho los muchachos, unos con, unas máquinas así, otros con otras máquinas de asado, otros mezclando, funcionando, es eso, es buscar el rock, a partir de, de nuestros sentimientos, de nuestra música, de una herencia, gigantesca, gigantesca, hemos conocido más, la del, la del, la del, la del, la del Caribe, y estamos hoy conociendo, la del Pacífico, se abre la del Pacífico, de una manera, impresionante, que nos sorprende, cada vez más, ay, me siento eso, Majín, hemos hablado todos de ti, pero tú no has hablado, queremos que, queremos escucharte, hola Majín, pero de hablar de, de Rosa, imagínense, ahora yo de, de 12 años, y tengo 64, en esa época, Rosa, que linda eres, que la muere, la más hermosa, en la que lleva, nombre de rosa, fue de su hermosa, fue de su hermosa, regándome la llama de, rosa de mis amores, la casa cuando estés tú, rosa, que linda eres, rosa, rosa, que linda eres, rosa, rosa, maravillosa, rosa, que linda eres, rosa, que linda eres, Cosa que linda eres Cosa que linda eres Cosa que linda eres Cosa que linda eres Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres tú. Así es, y mira que ahorita que escuchaba a Majín con Carlos, recordaba cuando invitamos a Carlos, que llegó súper preparado y le escribió unos versos lindísimos a Majín, que no sé, ahí yo vi por qué era el patrón. Fue la sesión más corta y la más efectiva de todo el álbum. No sé, Carlos, si te acuerdas de los versos. Yo tengo 62 ya, como imagínate. Me da buenas experiencias. Saquen a Chayo, por favor, antes que empiezan. Yo he llorado toda la mañana. Y bueno, y a toda esa lista infinita que tienen ustedes que se sumaron a que esto fuera posible. ¿Quieres un micrófono? Un micrófono. Gonza, ayúdame, por favor, para que podamos tener micrófono en el público. Hola, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Belki Arizala. Gracias por la invitación. Daniel, te felicito. Más que preguntar, aquí se queda uno mudo. Amo a este señor. O sea, lo veo y veo a mi abuelo. Veo una cultura tan maravillosa, tan rica, que me siento también orgullosa de ser una de las gestoras, de las que insiste en promover la cultura y las raíces colombianas. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener personajes como él. Y gracias a él, gracias a sus conocimientos, gracias a ese don maravilloso que Dios le dio, es que todos estamos aquí, los artistas que amamos y queremos promover el arte en todas las naciones. Felicitaciones por la iniciativas, jóvenes como ustedes, con ese talento y con esa propuesta es la que necesita este país. Que los gobiernos, que el gobierno nacional escuche a Majín Díaz como una persona heroína, como un héroe que siempre está hablando bien de Colombia. Esas son las noticias que queremos ver en los noticieros todos los días. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. No, perdón, es que, Belki, gracias. Gracias. ¿Sabes? Si nosotros logramos que nuestro campo esté en paz y nuestros campesinos están en paz, es la vida de ellos. Majín es eso. Y si empujamos y seguimos empujando a nuestra mejor gente del campo a formar parte de los cinturones de miseria de nuestras ciudades grandes o de nuestros pueblos grandes, es una tragedia. Entonces nosotros podemos grabar muchos discos y podemos mantener una tradición en la música, pero si no cuidamos el campo, no estamos haciendo nada. Porque es el campesino, porque es el hombre que trabaja la tierra, porque es el hombre que se inventó esto. Por eso para mí la importancia de que estemos gente de la industria y estén juglar como Majín, es que nos va a hacer entender la diferencia y de qué dependemos nosotros espiritualmente. De la salud de quién dependemos la industria de la música espiritualmente. ¿No? Para Daniel, Carlos Vives, María Ángela, todo el equipo, en nombre del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, queremos expresarle unas sinceras felicitaciones y agradecimientos porque ustedes están removiendo la historia negra. Y con ese ejercicio están poniendo en su justo lugar el papel que históricamente ha jugado la población negra en la construcción de este país. En la construcción de nacionalidad, en la construcción de nacionalidad, en la construcción de paz, porque eso ha sido la población negra. Y qué bueno que este camino que ya a iniciativas de ustedes han empezado a forjar con este gran cultor, Majín. Y para que lo podamos hacer extensivo, yo me sumo desde la institucionalidad, en respuesta a lo que decía Belkis, me sumo desde la institucionalidad del Ministerio del Interior. Nos topamos con este proceso en el reconocimiento afro, en el marco de la campaña de reconocimiento afro, que estábamos haciendo con el ministro y el viceministro en Palenque, en San Basilio de Palenque. Y creo que fue una fortuna esta coincidencia. Esperamos que ustedes sigan recorriendo este camino porque hay muchos más, hay mucha más historia, hay mucho más aporte cultural que está quedando, como lo decían al comienzo, está quedando allí invisibilizado y necesitamos mucha visibilización. Por eso, este año quisimos apostarle a la campaña de reconocimiento afro. Numeral reconocimiento afro es nuestro hashtag. Y desde ya, pues, nuestro corazón en lo personal y en lo institucional. Totalmente abierto, Daniel. Súmanos, por favor, en este proceso. Por supuesto, lo estaré buscando otra vez. Buenos días a todos, a todos los artistas y a todos los periodistas y la gente que nos acompaña esta mañana con un proyecto tan bonito. Desde Bolívar, desde la Gobernación, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, apoyamos parte de la grabación del disco, ahora nos vinculamos en esta fase de lanzamiento y abrimos la posibilidad de que Magín esté en uno de nuestros festivales para que reciba homenaje en su tierra como lo merece. Estamos haciendo la tarea, la tarea es ardua en Colombia, en Bolívar es bien grande, es territorio virgen por explorar, pero estamos comprometidos y ese es, digamos, el mensaje que queremos transmitir desde Bolívar, desde la Gobernación y el Instituto de Cultura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Algo que dijo Chaco y que me parece bonito aprovechar este espacio y es un fuerza petrona de parte de todos para que se recupere pronto. Así que, fuerza petrona. Gracias. Ahí quedan disponibles algunos de los artistas que participan.